Como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes y hemos logrado reducir en tres años el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en apenas 0.7%, porque nos los dejaron muy arriba. La creación de la Guardia Nacional. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos. Ya no aplica el Mátalos en Caliente. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. Por eso, mi reconocimiento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, por su entrega y por su respaldo. Como he sostenido por años, la corrupción no solo se debe combatir por razones morales, sino también por la gran cantidad de recursos que se recuperan para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Y se estableció en la Constitución también que la corrupción es delito grave. ¿Es importante combatir la corrupción? ¿Sí o no? ¡Sí! Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana, hemos ahorrado en los tres años un billón cuatrocientos mil millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. La independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos ni se espía a opositores. Es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país. Tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo. La revolución de las conciencias. Y eso es lo más cercano a lo irreversible. Hoy se respeta la Constitución. Hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie. Desde el Poder Federal no se organizan fraudes electorales. El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos. Tiene una con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Nada bueno se puede esperar en cambio de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nada se logra con las medias tintas. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana, de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. La consulta para la revocación del mandato, se le preguntará al pueblo que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros. El gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo. Revocación del mandato y para afuera. Vamos a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas, para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático.